viviendo en el infierno columna de cristina plazas durante las negociaciones los niños no ocuparon un lugar central en el proceso ya que el tema fue tratado como tabú por las par quienes eran conscientes de las graves repercusiones legales que implicaría reconocer este élite los negociadores del proceso de paz con las par aseguraron al país que el acuerdo firmado era el mejor posible sin embargo en lo que respecta a los niños y adolescentes las víctimas más vulnerables del conflicto no lo fue durante las negociaciones los niños no ocuparon un lugar central en el proceso ya que el tema fue tratado como prohibido por las par quienes eran conscientes de las graves repercusiones legales que implicaría reconocer este élite fui directora del ICBF y me retiraron en medio de la supuesta entrega de los niños por parte de las par como lo denuncié públicamente aquello fue una farsa absoluta apenas se entregaron a 121 jóvenes de los cuales algunos ni siquiera eran menores de edad los otros miles fueron liberados por debajo de la mesa abandonándonos a su suerte y ningún tipo de apoyo como consecuencia muchos de ellos fueron nuevamente reclutados por otros grupos armados ya que algunos habían perdido a sus familias otros habían quedado y comunicados con ellas y en muchos casos no contaban con los recursos ni el apoyo necesario para reconstruir sus vidas la epm entrevistó a vanessa garcía víctima de esta crueldad y su testimonio es estremecedor a los nueve años una mañana las par y rompieron en su colegio en una redada y junto con otros dos hermanos la sacaron a la fuerza y la llevaron al monte allí vivió experiencias desgarradoras como entrenamientos brutales que excedían las capacidades físicas emocionales de una niña a los 11 años el paisa comenzó a violarla y a los 13 quedó embarazada por primera vez posteriormente le practicaron cinco abortos forzados a su padre lo secuestraron y lo mantuvieron encadenado durante tres meses poco después de su liberación lo asesinaron pese a todo logró escapar y fue acogida por el ejército donde comenzó un proceso de reincorporación salir de la guerra no fue fácil el miedo las secuelas físicas emocionales y la incertidumbre han dejado cicatrices profundas aunque hoy intenta reconstruir su vida con una hija de cinco años su pasado sigue pensando sobre ella uno de sus hermanos fue asesinado y su hermana sobrevivió a un atentado imaginen que este relato no hubiera sucedido a sus hijos piensen en una niña de tan solo nueve años tiritando de miedo enfrentándose al horror esta semana la JET imputó cargos a seis ex integrantes del secretariado por este crimen este proceso que inexplicablemente ha tardado más de ocho años documentó el reclutamiento de 18 mil 677 niños algunos de tan solo nueve años el testimonio a vanessa es un recordatorio de la magnitud de estos crímenes y de la deuda histórica que el país tiene con los niños no solo se trata de buscar justicia sino también de garantizar que historias como una suya no se repitan jamás y que las víctimas reciban el apoyo la reparación y el reconocimiento que tanto necesitan aunque ya es tarde para abordar las profundas heridas que dejaron en las víctimas es imperativo que estos monstruos paguen por sus crímenes sabemos que no estarán en una cárcel convencional pero debemos garantizar que se cumpla lo establecido en el acuerdo de paz una de las mayores preocupaciones incluso de los negociadores y quienes trabajaron en los textos del acuerdo es que la JET no aplique integralmente las sanciones pactadas el acuerdo establece que las sanciones deben incluir un componente de restricción efectiva de la libertad con una duración de cinco a ocho años no obstante la JET parece priorizar únicamente el componente restaurativo algo que es insuficiente y que contradice lo acordado las sanciones deben ser integrales combinando el componente restaurativo que incluye trabajos como reforestación o construcción de vías con el retributivo implica la restricción efectiva de la libertad no podemos permitir que las sanciones se limiten a simples proyectos comunitarios sin incluir una restricción real de la libertad esto sería una traición al acuerdo y una burla para las víctimas quienes tienen derecho a una justicia que cumpla con lo pactado aunque todos desearíamos ver a estos criminales tras las rejas lamentablemente eso no fue lo que se acordó sin embargo lo que sí debemos exigir es que al menos se cumpla con lo establecido en el acuerdo esto es lo mínimo frente al daño que causaron y no hacerlo sería un acto de impunidad inaceptable es fundamental presionar a la JEP para que asuma su responsabilidad y actúe con la celeridad que las víctimas merecen y para cerrar esta columna con el corazón aún más desgarrado recordemos que esa cifra escalofre ante 18.677 niños no se detiene especialmente con la reorganización de los grupos narcoterroristas permitida por el gobierno de pet así que cada noche antes de dormir recuerden que en este preciso momento miles de niños siguen sufriendo este infierno